Los pasajes de aviones están por las nubes y las cancelaciones de vuelos aumentan en una de las temporadas con más ocupación del año. ¿Qué está pasando y qué efecto tendrá en la industria? Lo averiguamos. Y para eso me conecto con René Armas Maes, el ex consultor aeronáutico y vicepresidente de JetLink International LLC. René, es un gusto tenerte en el programa. Oye, la gente cada vez está más molesta porque por un lado quieren viajar, pero por otro lado los precios de los tickets están altísimos y aparte le están cancelando un montón de aviones. Entonces uno se pregunta qué pasa. Para algunos es, esto es un problema de las aerolíneas que quieren hacer plata, están controlando las unidades de asiento para poder salir del problema que tenían, que perdieron mucha plata durante la pandemia. Otros dicen, no, es mucho más complicado. Hay una serie de variables por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. ¿Dónde están o están los problemas que ahora los pasajeros están pagando el precio? Muchas gracias, David. Mira, hay que separar estos temas porque hay varias cosas que están pasando. Una cosa es la inflación que está impactando. Otra cosa son los altos costos unitarios asociados con el aumento en los salarios, por ejemplo, y en el costo del combustible, que el galón está por encima de los cuatro dólares el barril, cuando anteriormente, antes de la pandemia, estaba en la mitad. Y eso obviamente está impactando también la parte, lo que es el personal de las aerolíneas que algunos han decidido no regresar. Entonces, empecemos por la parte de la cancelación de los vuelos. Hay varios factores que están afectando esto. Uno es básicamente las estrategias utilizadas por las aerolíneas durante la pandemia para balancear la demanda y la oferta de asientos. Por ejemplo, al principio de la pandemia, inclusive para aquellas aerolíneas que recibieron apoyo financiero de parte de su gobierno, muchas de ellas decidieron reducir su fuerza laboral usando estrategias desde los incentivos para retiros voluntarios anticipados de trabajadores hasta realizar sesantías de una parte de su fuerza laboral con el apoyo de pagar un porcentaje de sus salarios y mantener alguno de sus beneficios, por ejemplo, los beneficios médicos. Otras iniciativas que utilizaron las aerolíneas en ese momento incluyeron reducir entre un 25% a un 50% del salario de sus trabajadores por un periodo de 6 a 12 meses. Entonces, siguiendo a esto, las aerolíneas decidieron que tenían que reposicionar su estructura de capital y de costos a una estructura mucho más plana, mientras se mantenía el mínimo de personal posible, mientras buscaban reestimular la demanda y esperaban mejores tiempos para reiniciar eficientemente las operaciones y con el menor número de empleados. En ese momento, las aerolíneas operaban antes de la pandemia con un promedio de las aerolíneas de servicio completo entre 100 y 125 empleados por avión. El día de hoy, el benchmark es de 90 empleados por avión. Y si te vas hacia las aerolíneas de bajos costos, el benchmark el día de hoy es entre 36 y 45 empleados por avión. ¿Qué ha sucedido también en ese sector? Aguanta una cosa. Entonces, yo te pregunto. Estos tipos saben de la industria. Si ellos se ajustaron, porque había un tema coyuntural, que era una pandemia, les cortaron la... La gente no podía viajar, lógico, eso afecta el boron line de las industrias. Las industrias se tienen que ajustar a esa realidad. Pero esto no iba a ser un mal que iba a durar 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, ahora estamos viendo que la demanda se dispara, pero ¿qué pasó con la industria que no se preparó para ese problema? Bueno, el gran tema de eso ha sido que, como te comenté, las aerolíneas han tratado de reducir esa estructura de capital humano a lo más bajo posible, mientras ellos buscaban reestimular la demanda. Entonces, han visto que las reservaciones han ido aumentando con el tiempo y han visto que se han visto sobrepasados en este verano con esas reservaciones que han tenido. Entonces, para suerte de las aerolíneas en general, ellas normalmente, inclusive antes de la pandemia, buscaban crear itinerarios no tan realistas con la demanda. Y lo que buscaban era básicamente consolidar la mayor cantidad de personas en los asientos que tenían disponibles. Esto normalmente lo hacían anteriormente a la pandemia de las aerolíneas porque ellos buscaban estar bien posicionadas en los sistemas de reservaciones online, en los sistemas de reservaciones de las agencias de viaje, y ellas lo que realmente querían era ofrecer la mayor cantidad de oportunidades de viaje a los pasajeros. Ahora, lo que ha pasado ahora es que eso ha seguido funcionando para las aerolíneas y, digámoslo de alguna forma, han creado esos itinerarios ficticios. Y lo que han buscado el día de hoy es básicamente consolidar toda esa demanda con la oferta que tienen. Ahora, aparte de eso, ha habido la otra variable. La otra gran variable es el personal humano que no ha regresado o no lo han reentrenado y no lo han preparado. Estamos hablando del personal de tierra, estamos hablando del personal de counter, de las personas que llevan y recogen las maletas. Estamos hablando de lo que se limpieza el avión. Y aparte de eso, estamos hablando del personal técnico especializado que necesitaba ser reentrenado. Estamos hablando de pilotos, etc. Entonces, las aerolíneas se han visto sobrepasadas, han tratado de ajustar el capital humano al mínimo de manera que puedan maximizar sus ingresos y se han visto sobrepasados con esta demanda que no la esperaba nadie, sobre todo cuando la inflación sigue creciendo a nivel mundial y está básicamente al doble de lo que estaba el 2020. O sea, que tú tienes por un lado en la parte de la oferta, tienes un costo de operación que ha ido aumentando porque tienes el tema de la gasolina, tienes el tema del faltante de personal, tienes el tema de que han estado aguantando el inventario. Por el lado de la demanda se han disparado más pasajeros, estamos en una temporada caliente y además hay menos restricciones para viajar. Pero la pregunta que yo me hago es, si la industria pecó, estamos hablando en general porque no todas las aerolíneas son iguales, pero si la industria pecó de naif, de que cuando estaba la pandemia cortaron y se ajustaron y no pusieron la variable en su análisis, en su riego, de que esto se va a disparar una vez se abren las puertas, porque no va a durar 100 años el tema de la pandemia, en los controles de viaje, fueron naifes, o sea, fueron inocentes, no sobreestimaron bien, o sea, ¿dónde está el problema? Porque ahora la gente lo está pagando en mayores precios, el borderline y cancelaciones de aviones. Me queda un minuto. Yo no creo que no lo hayan estimado bien. Sí lo estimaron bien, lo que pasa es que trataron de ajustar la demanda con la oferta de asientos al menor número posible de asientos que pudieran, pero trataron de abrir la oferta a una cantidad de vuelos, que como te comenté, potencialmente son ficticios para tratar de estar posicionados en todos estos globalizadores y sistemas de reservación. Entonces, lo que ellos vieron es que iban trabajando con el tiempo, con esta presión de no tener esta cantidad de personal ajustada y lista para volar, y básicamente le trataron de reiniciar operaciones lo más eficientemente. Ahora, tienes que acordarte que después del verano va a haber un bajón en el número de ofertas en los asientos. Entonces, si tú reconstruyes una estructura de capital humano a un nivel demasiado alto, tienes un pico en este verano, muy bien, pero vas a tener un bajón ahora en el tercer y cuarto trimestre de este año. Entonces, las aerolíneas han sido bastante cautelosas. Claro, que hay temas coyunturales, claramente el tema también del weather es muy importante, pero también hay realidades internas dentro de la industria y el tema de la demanda. Es un tema complejo, pero la realidad es que el consumidor le está pagando. Ahora, ¿el consumidor qué tiene que decir? ¿Tú sabes qué? No viajo, y de alguna forma la industria se tiene que adaptar, pero si siguen demandando, esta es la realidad. Los precios seguirán altos y seguirán existiendo las cancelaciones. René, fue un gusto haberte tenido en el programa. Igualmente. Muchas gracias, Xavier. Gracias por la oportunidad.